Morelia será la sede del primer Encuentro Nacional de Narradores de Leyendas el próximo 24 y 25 de septiembre con el objetivo de fortalecer la profesionalización de quienes hacen recorridos turísticos con este atractivo además de exaltar la riqueza histórica y cultural de la ciudad de la Cantera Rosa así lo expuso Lisbeth Duerta Calderón, integrante del comité organizador a las cinco de la tarde con la inauguración y posteriormente tenemos la presencia de la profesora y artista Rocío Martínez López ella nos estará acompañando con la conferencia Leyendas, Tradición y Acervo Cultural, Cómo Conocerlos y Cómo Narrarlas posteriormente nos trasladamos al lugar de Iriam del Valle que es en Leyendas de la Catedral de Morelia y ahí es en donde serán las primeras narraciones de estas leyendas al día siguiente comienza el miércoles 25 a las 10 de la mañana con un taller de teatro que nos acompaña Gerardo Muñiz es a las 10 de la mañana, posteriormente tenemos el taller Relación de las Leyendas y la Historia a las 12 del día el evento está dirigido a narradores de leyendas, guías de turista, actores y actrices así como investigadores e historiadores pero también es abierto al público en general que disfruta de este género quienes deseen participar tendrán que narrar una leyenda y se les cubrirá al 100% su acceso para quienes acudan como espectadores hay una cuota de recuperación de 500 pesos en Morelia abundan las leyendas y hay varios libros escritos sobre el tema y con este encuentro también se pretende dar voz a esas historias que no han sido contadas así lo expresó Iriam Castillo Juárez, narradora de leyendas el encuentro que se va a llevar a cabo el día martes 24 y miércoles 25 de septiembre de este año en esta ciudad de Morelia, la liga está en las redes sociales ojalá tengamos la participación de muchos narradores de leyendas para poder cumplir con el objetivo que es fomentar esta tradición y vivir la experiencia de cómo cada uno de los narradores de leyendas toma su estilo propio para transmitir estas historias no son inventos que hace la gente son compilaciones de las creencias e idiosincrasia de las diferentes épocas por lo que son ricas en cultura porque remontan al pasado con vocabulario y vestimenta así como la interpretación la cual lleva una investigación de por medio tanto así que hay un apartado en el expediente de Morelia como ciudad patrimonio ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO que incluye la riqueza de las leyendas en la capital del estado Informo Paranoti 13, Margarita Reola